¡Suscríbete! 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 ¡Estamos perdiendo terreno! ¡Adelante! Creo que no hay nadie para ahí ¡Eh! ¡No había hecho ya acá! toda la industria esa está duro y eso No, mira, estoy aquí acabo de ganar ahora poño, puñeta, por fin todo el día aquí, 30 vamos a ser win estaba muteado porque estaba más concentrado con jugo de china ahora fue que viene a ganar un solo horrible es algo horrible